Hola amigos tatuadores, ¿cómo están? Como ustedes ya saben, soy Bell de la empresa Shinji 2007 y es para mí un placer anunciarles la llegada de nuestro último lote de tintas Fusion que hemos traído para ustedes. Como verán, hemos traído un montón de colores. Bueno, como ustedes ya habrán notado, en Perú algunas empresas han importado enormes cantidades de tintas Eternal, haciendo que esta marca tenga una fuerte presencia en Perú. Sin embargo, con eso también han aparecido importadores oportunistas que están importando tintas Eternal falsificadas en Perú y vendiéndolas como originales. Peor aún, los fabricantes chinos cada vez hacen que las falsificaciones sean más parecidas a las originales, haciendo que éstas sean más difíciles de identificar aún para el tatuador experto. Esta situación con Eternal se ha debido en parte a que algunas empresas que importaron grandes cantidades de tinta Eternal en Perú, saturaron el mercado y luego aparecieron importadores oportunistas que imitaron el ejemplo, pero por desgracia empezaron a traer tintas Eternal falsificadas. Nosotros en Shinji 2007 cuando vemos que este tipo de problemas suceden con alguna marca de tinta, preferimos ya no importar las marcas que están pasando por este tipo de problemas, ya que esas marcas se manosean mucho y hay demasiada competencia desleal con esas marcas además de frascos falsificados que son muy difíciles de identificar. Nosotros preferimos marcar la diferencia, así que importamos Fusion, una marca hermana de Eternal, que compite de igual a igual con la marca ya mencionada y cada vez gana prestigio a nivel internacional. Nosotros importamos Fusion por dos motivos, el primero es que somos distribuidores directos de Fusion en Perú y eso nos permite estar seguros de la calidad que vamos a proporcionar a nuestros clientes y segundo así evitamos la competencia desleal, marcando la diferencia en beneficio de ustedes nuestros clientes. Por ejemplo de toda la problemática que está sucediendo con Eternal en Perú, solo tenemos que ingresar a la página de Aliexpress y buscar con la palabra Eternal Tattoo Inc y ustedes van a ver un montón de fabricantes que venden falsificaciones en esa página a precios muy baratos y para colmo de males muy difíciles de identificar. Espero que la información que estoy dando a conocer en este vídeo no sea mal empleada por algunas personas con ánimo de lucro y falta de escrúpulos. Hay importadores que traen pigmentos de tatuar originales y otros que van a aprovechar lo que aquí muestro para importar esas tintas falsificadas y hacer negocio a costa de los tatuadores y de sus clientes, los cuales van a ser los que reciban esas tintas falsificadas en sus cuerpos. Bueno también desde hace buen tiempo algunos tatuadores e importadores inescrupulosos han venido importando este tipo de tintas falsificadas para revenderlas en Perú como originales. Como ya dije antes son bien difíciles de identificar. Como acá se ve aquí hay un vendedor que está vendiendo un set de 25 colores Fusion, perdón 25 colores Eternal falsificados obviamente al precio de 66 dólares 49. Lo que en promedio hace que cada frasco cueste 2 dólares con 60 y eso con el envío incluido lo cual es un precio extremadamente bajo y barato del cual no se puede esperar que se obtenga un pigmento original. Esto en comparación a la página del fabricante Eternal pues un frasco original está a 9 dólares 25 de onza mientras que aquí en Aliexpress el frasco falsificado está a 2 dólares 60. Lo cual como dije antes es demasiado barato y desleal porque se está comercializando una falsificación. El problema de las falsificaciones no es exclusivo de Eternal es un problema que afecta también a otras marcas de tinta que se distinguen por su calidad y Fusion no es la excepción. En Aliexpress y otras páginas chinas también hay personas que venden tintas Fusion falsificadas como vamos a ver ahora aquí. Pues como verán ustedes también hay bastantes vendedores que están vendiendo tintas Fusion falsificadas afortunadamente este problema de falsificaciones de tintas Fusion no ha llegado a Perú en forma tan grande como Zycon Eternal y esto es debido en gran parte a que nosotros somos el único distribuidor oficial de Fusion en Perú y también a que Fusion cada cierto tiempo cambia el etiquetado de sus frascos para así defenderse de las falsificaciones. Bueno espero que este vídeo haya sido de su agrado y que toda la información que aquí comparto sea de utilidad para todos y cada uno de ustedes. En la siguiente parte de este vídeo voy a enseñarles a cómo identificar las diferentes versiones del etiquetado de Fusion para que puedan identificarlas y estar al tanto y les recomendaría verlo ya que nunca está de más saber y estar al tanto. Bueno espero que hayan disfrutado este vídeo y conmigo va a ser hasta otra ocasión. Les invito a ver la segunda parte de este vídeo y desde el fondo de mi corazón las mejores vibras y las mejores energías para todos ustedes.